Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el segundo capítulo que dedicamos al diseño y fabricación de un pequeño amplificador para audífonos en clase A pura. A diferencia del resto de los amplificadores para audífonos que van a conseguir tanto como proyecto como en las páginas web como un producto terminado, este no tiene distorsión de cruce por cero porque opera en clase A pura. A excepción del Macintosh de la primera foto que tampoco tiene distorsión de cruce por cero porque es un valvular, pero ese es otro asunto. Este pequeño amplificador proporcionará de 25 a 50 milivatios en los audífonos grandes, no en los audífonos pequeños portátiles para el cual ni los recomiendo ni funciona. Tiene una impedancia de salida, insisto, de 16 a 64 ohmios, así que cualquier audífono de impedancia grande podrá funcionar perfectamente bien con él. Ahora, como yo sé que este es el primer proyecto que va a intentar un montón de gente, vamos a ver en detalle de qué se trata armar un circuito como este porque tiene su complicación, a pesar de ser lo más pequeño, el circuito más sencillo que se me ocurrió. Empecemos por el principio. El componente más importante y más costoso de nuestro proyecto es el transformador de fuerza, que debe tener un primario de 110 o de 220 voltios según la red local de corriente alterna que haya en el país de cada uno y un secundario de 6 voltios o de 6 más 6 voltios, que es preferible, por una corriente de 250 miliamperes. Más pequeñito que ese que les estoy mostrando, que en realidad es de 500 miliamperes, pero es la pieza más pequeña que conseguí. Este tiene un costo que va de 7 a 10 dólares. Entonces, eso puede ser una cantidad de dinero importante para ciertas personas en ciertas condiciones. Aquí, por ejemplo, lo es. Así que puede ser recomendable reciclar un transformador. Aquí tenemos un transformador reciclable. Este transformador era la fuente de alimentación de un plato tocadisco CS de tracción por correa y alimentaba al pequeño motorcito que hacía girar la plataforma. Este transformador nos proporciona más o menos unos 9 voltios. Es más pequeñito porque es de la corriente que necesitamos. Ya viene con el cable, que es otra cosa a reciclar, porque es importante que lo tengamos. Solamente faltará poner el conmutador y tal cosa. Estos transformadores se pueden reciclar. Nunca usen una fuente de alimentación conmutada como un cargador de teléfono, porque da 5 voltios, porque eso no funciona. Necesitan una fuente analógica. De esa que tiene un puente rectificador de 4 diodos como este, que está integrado en una sola cápsula. Y un capacitor, que en este caso, vamos a ver si lo podemos leer, es de 1000 microfarad por 16 voltios. Nada más. No pueden utilizar una fuente conmutada. Tiene que ser una fuente analógica para este circuito. Nuestro pequeño proyecto requiere componentes no electrónicos. Componentes eléctricos. Aparte, por supuesto, del transformador y del cable de fuerza para poder enchufarlo en la pared, necesitamos otras cositas que vamos a ver y están acá. Lo primero, oye, un switcher para prender y para apagar el equipo. Puede ser cualquier switcher. Yo he comprado esto, que es más que suficiente. El otro lado está marcado, que es un conmutador de 2 amperios, 250 voltios. Esto es más que suficiente para prender este corotico. Necesitamos un fusible, pero no es cuestión de seguridad. Puede ser un portafusible europeo, pequeñito, pero no lo conseguí. Entonces, este portafusible americano, para un fusible de medio ampere, será excelente. Un control de volumen. Eso se hace con un potenciómetro, como esta pieza que les estoy mostrando aquí, que no se deja ver. Este es un potenciómetro de 10 kiloohmios. Estará en la lista de piezas del esquemático. Puede ser de 20K o de 5K, pero de centro, de 10K, estéreo. Dense cuenta que tiene dos secciones. Una para el canal derecho y otra para el canal izquierdo. Cuando lo compren, estén seguros de que les han dado la tuerca y la arandela, que normalmente se pierde. Otro componente necesario, obviamente, es el conector de audífonos. Esto es un conector de audífonos hembra, estéreo. Tienen que estar pendientes de que sea estéreo y que tenga su tuerca para que lo puedan instalar. Si no, no hay manera. Y un terminal RCA de dos canales, canal derecho y canal izquierdo. Yo no lo conseguí, lo conseguí de cuatro. O sea, dos entradas estéreo. Pero sirve perfectamente para este proyecto. Nuevo. De acero inoxidable. Esto es terminado en niquel. Niquelado no, esto es galvanizado. Pero sirve perfectamente. Nuevo en baquelita o en plástico, pero los de plástico no son buenos. Y no compren los que se atornillan directamente al chasis porque tienen que quedar aislados. Para que tengamos una sola toma de tierra que va a ser la toma de los audífonos. Estos son los componentes no electrónicos que necesitan para este proyecto. Seguimos. Otro componente importante y relativamente costoso para nuestro proyecto es el capacitor de la fuente de alimentación. Que según mi cálculo debe ser por lo menos de 2200 microfarad por 10 voltios. Si lo quieren comprar de 3300 micro, vale perfectamente. Detalle con él. Esos diodos que están montados son unos N40002 de un ampere. Y se puede ver la corriente que puede pasar por el grueso del terminal. El condensador que está montado es como este condensador que les estoy mostrando aquí. Miren el grueso de los terminales. ¿Por qué los terminales son así de finitos? Porque este es un condensador que está pensado para dejar pasar por su cuerpo 500 miliamperes. No es una pieza de un ampere. En este caso no es un problema porque sucede que este circuito lo que consume son 250 miliamperes de media con picos de 500 miliamperes. Este condensador lo puede soportar con la ayuda del poliéster metalizado que está acá. Pero si quisiéramos algo más potente deberíamos comprar un condensador. No miren voltaje ni capacidad. Eso no es lo que nos interesa. Miren la corriente. Ahora si tiene unos terminales del grueso, los terminales de los diodos de un amperio, entonces es un condensador de un amperio. Ya les voy a contar cómo es este asunto. El primer diodito que tenemos es un diodo de germanio, un 1N34. Y tiene unos terminales finitos porque no está pensado que a través de su cuerpo pasen más de 500 miliamperes. De hecho no pasan más de 25, 50, creo que son 5 miliamperes nada más. Por eso se usa este terminal súper finito. Luego este es un diodo 1N40001, 4002, 4003, 4003, el que sea. Este es un diodo para un amperio, por eso tiene unos terminales más gruesos. Este es un diodo de 3 amperes, un FR508, no, un 1N5408, bueno, un diodo de 3 amperios. El terminal es más grueso y este, el diodo más grande que tengo ahorita para mostrarles, es un diodo de 6 amperes. Y tiene un terminal más grueso. Si lo comparamos con los terminales de nuestro condensador, nos daremos cuenta de que por este condensador no podemos pasar 6 amperios porque es que no lo permiten ni las terminales. Ahora no tendremos ese problema, pero en la restauración de equipos y en la fabricación del proyecto que le sigue después de este, que es un clase A más grande, sí vamos a estar pendientes de este detalle porque no podemos pretender pasar cualquier corriente por cualquier condensador. Las resistencias serán otro creador de confusión porque se venden por potencia, no solamente por valor y tolerancia, sino por potencia. Estas pequeñitas son unas resistencias de un cuarto de vatio. Nuestro proyecto tiene un montón. Estas resistencias son de medio vatio. Nuestro proyecto tiene una, que es la resistencia que prende al diodo LED. Nuestro proyecto tiene resistencias de un vatio, que no se confundan en estos valores o lo que van a tener es humo. Estas son resistencias de un watt. Y esta grandota de alambre que está aquí es una resistencia de dos vatios. La facilidad con las resistencias de alambre es que ellas marcan su valor. Aquí dice 27 ohmios, potencia 2 watts. 5% 2 vatios. Pero estas no indican la potencia. Hay que estar pendiente de que el vendedor no se confunda y les dé de medio vatio. Tienen que ser de 1 watt o van a tener problemas con su proyecto. He querido simplificar el esquema de mi proyecto todo lo que sea posible. De tal manera que ninguno de los circuitos que van a conseguir en internet se parece al mío. Son dos etapas de dos transistores complementarios acoplados directamente. El transistor de potencia es este. Un 2SC 2073. Pero originalmente puede ser un Pierre BD 135, 137 o 139. Que es más pequeño y que funcionará perfectamente porque puede disipar más de medio vatio en cáscara. El transistor driver en cada canal, el manejador, es este niño. Adiós peroles mi rey, déjate ver. Aquí, bueno, es un 2SC, 2SC, 2SA 1015. Puede ser orange, yellow o green, no importa. Cualquiera de ellos funcionará perfectamente. Ahora, muchos se preguntarán que por qué no lo hago con un amplificador operacional. El grueso de los proyectos de amplificadores para audífonos que están publicados en internet a modo del chumó y otros por el estilo, vamos a ver cómo yo enfoco la cámara para que se vea, están basados en un amplificador operacional. Quería mostrarles esto que es una maravilla. Esto es un micro A702 en cápsula con terminales bañados en oro. Un cápsula metálica con terminales bañados en oro original. Es una curiosidad haber conseguido esta pieza. Ahora, ¿por qué yo no lo hice con un amplificador operacional para audio, por ejemplo, que también los hay y los van a poder conseguir? Hay amplificadores operacionales de instrumentación, como el 741, que nos sirve, o amplificadores operacionales especiales para audio de alto performance, que lo van a conseguir en muchas tiendas y que serían geniales. Vamos a ver si con el zoom yo logro que se vea el chip. Esos amplificadores operacionales tienen una impedancia de salida de más de un kilo ohm y están esperando una carga de más de 10 kilo ohm. Esos no son los 32 ohm de los audífonos. ¿Qué hacen todos los diseños? Ponen dos transistores de salida de potencia a modo de buffer de corriente para ayudar al amplificador operacional a entregar corriente en nuestro audífono. Lo que hacen es que ponen a los transistores a conmutar en clase B pura. Y aquello termina sonando horrible, porque a pesar de que el operacional que usan es muy bueno, la configuración de salida tiene distorsión de cruce por cero que suena áspera y espantosa. Así que ese no es el esquema que vamos a usar nosotros. Nosotros no vamos a usar esta tontería, no porque yo no lo conozco, se lo dedico a mi hater, sino porque yo sé que no sirve. Finalmente, este circuito que está aquí, debemos pasarlo a la baquelita definitiva, que es esta pequeña baquelita que está aquí, de tal manera de que podamos montar el circuito. Una baquelita de 5 x 7 centímetros universal, es decir, de puntos sin pistas, será suficiente para montar nuestro circuito. Todo esto no lo podemos dejar al aire, sino que lo vamos a montar. Vamos a quitar el zoom de la cámara, un momento, aquí. Y debemos montarlo en una cajita de proyecto, una cajita de metal. Esta cajita de metal, bueno, si esto es un 7 centímetros, es una cajita de 10 x 6 x 5. Esta cajita metálica, es que todo brilla y las tomas van a quedar horribles, pero bueno. Esta cajita de aluminio va a ser suficiente para montar el circuito. ¿Y qué debemos meter en esta caja? Bueno, todo esto. Así que el amoñoñamiento es total, ya les voy a contar. A pesar de ser un tonto amplificador para audífonos, nos daremos cuenta de que son un montón de cosas las que tenemos que meter allí. Dentro de esta cajita, que es de 10 x 6 x 4, tiene que caber el conector RCA de entrada, el portafusible, el conmutador, la baquelita con el circuito, el control de volumen, que es el potenciómetro doble, el conector de audífonos, el transformador y, por supuesto, obviamente, el circuito. Así que la planificación que hagan depende de la caja que consigan. No compren la caja más pequeñita como yo he hecho, porque me parece que es un error de pura carambola, va a caber el proyecto dentro de ella. Compren una caja un poquitico más generosa, tal vez de 12 x 8, no tiene que ser muy alta, por 4 centímetros, de tal manera de que les dé espacio de acomodar todo esto, porque, insisto, es el circuito más sencillo posible, pero ya requiere una cantidad razonable de espacio para poder ser colocado dentro de su jaula de farada y montarlo. Yo voy a tratar de que quepa aquí. Y el plano que les voy a pasar es el plano de cómo lo implementé en esta baquelita para poder montarlo aquí adentro. Baquelita que, por cierto, voy a tener que cortar. Ya vamos a eso. Ahora vamos a ver el esquemático de las etapas de potencia. Este es el circuito que vamos a montar. Es un circuito extremadamente sencillo. Lo he reducido a una etapa de dos transistores para que esté al alcance de la mayor cantidad de entusiastas poderlo montar. Muy simple. Aquí tenemos las entradas de 8 voltios que provienen de la fuente de alimentación para que el circuito camine. Aquí tenemos el conector, este conector que está acá, que es donde debemos conectar nuestros audífonos. Y he representado un solo audífono. Cualquiera de los dos canales es lo mismo. Hay una resistencia que descarga el condensador de acople. Hay un transistor de potencia. Ah, y este esquema está representado una sola vez, pero va dos veces, una por canal. Dense cuenta de que aquí hay un circuito y abajo hay un circuito idéntico a él. Porque este de arriba es del canal derecho y este de abajo es del canal izquierdo. El circuito lleva solamente dos transistores. Un transistor de señal, Q1, que aquí lo pueden ver, es un transistor de cápsula TO54 o SOT54. Y un transistor de potencia que debería ser un Pierre BD135, pero yo monté otro modelo de transistor. Un 2CC2073 que viene en cápsula TO220, plástica y metálica. No importa. En cualquier caso van a trabajar calientes y por eso el transistor tiene que ser más grande. Acá está la resistencia, que es la carga del colector y representa la impedancia de salida, que es una pieza de 33 ohmios por 2 watts. Aquí están las piezas de 33 ohmios por 2 vatios. O por un vatio, creo que de un vatio. Esto que vemos acá es el lazo de retroalimentación negativa que define la ganancia y el ancho de banda de nuestro circuito. Vamos a poner valores a estos componentes para que quede más claro como es el circuito. Vamos a ver ahora sí. Este es el audífono de 32, 24, 16 o más ohmios. No hay ningún problema. Esta es la línea de 8 voltios que es toda la línea de arriba. La línea de abajo es la misma tierra de la fuente de alimentación donde deben haber 0 voltios. Esta resistencia descarga a este condensador de 470 microfarad por 10 voltios que son estos condensadores que están acá. No sé si se logran ver. Ahí están. Hay cuatro. Porque son uno por salida y otro de retroalimentación negativa. Entonces son dos piezas por canal, cuatro piezas en total. La retroalimentación negativa. Ah, por supuesto, aquí está la resistencia de 33 ohmios un vatio. El transistor de salida es cualquier PNP de señal. Por ejemplo, un 2N3903, 39 0, perdón, 39 05, 39 06, vale. Un BC558B, vale perfectamente. Un 2SA1015, vale perfectamente. El transistor de salida, sí, yo recomiendo que sea o un BD135, BD137, BD139 o el que yo utilicé. Vamos a ver si se los puedo mostrar. A ver. Ahí está. Fiveshall 2SC 2073. Eso sirve perfectamente. Funciona y va a hacer que su circuito funcione. No hay ningún problema con eso. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos los condensadores de acople, que son estas piezas que están acá, que son estos condensadores que están escondidos aquí. Aquí tenemos los cuatro condensadores de 470 micro por 10 voltios, el condensador de 2200 micro por 10 voltios de la fuente de alimentación, los dos condensadores electrolíticos de entrada de 10 microfarad por 16 voltios, que son estas piezas de aquí, que están aquí, puede ser por 16 o por 25 voltios, no hay problema, y el potenciómetro de volumen, que si no lo consiguen de 10K, de 20K funciona. No sonará exactamente igual, pero va a funcionar perfectamente. Este circuito tiene una ganancia de tensión muy modesta, como de cuatro veces nada más, pero eso será suficiente para que le funcione. Ahora, ¿qué voltaje y qué corrientes debemos tener? Vamos a marcarlas también en el esquemático. Por último, tenemos el detalle de la polarización. Para la polarización, solamente debemos conocer que en la línea de alimentación marcada como 8 voltios, deberíamos tener de 7.5 a 9 voltios. Y en el voltaje del nodo de salida entre el colector del transistor de potencia y la resistencia de potencia, debemos medir respecto de la referencia que es tierra, entre 3.8 y 4.2 voltios. Esos son los valores que debemos tener en nuestro circuito. Este es el circuito final y ahora tenemos que convertirlo a algo que se pueda estampar en la baquelita. Es decir, que lo podamos convertir en este circuito que yo he montado y que ustedes puedan hacer estas pistas. No sé si se dan cuenta de que aquí está en los 0 voltios, toda esta línea es de 0 voltios, y toda esta línea es de más 8 voltios que se distribuye en el circuito. Armarlo es un poquito más complicado, pero seguramente se puede. Noten ustedes la cantidad de componentes electrónicos y su tamaño necesarios para hacer la restauración de la sección Fono, que será el siguiente proyecto de este canal. En contraste con la menor cantidad de piezas y su minúsculo tamaño para nuestro pequeño amplificador para audífonos en clase A pura. Nuestro pequeño amplificador puede proporcionar 12.5, 25 o 50 milivatios en audífonos de 64, 32 o 16 ohmios. En cualquier caso, la potencia que nos proporciona será más que suficiente para que nos aturdamos y no la vamos a usar completa nunca, pero nos va a permitir ecualizar los audífonos para obtener todos los bajos que nosotros querramos sin ningún problema ni peligro. Es un clase A pura, con lo cual no tendrá distorsión de cruce por cero y su sonido será dulce y no producirá estrés psicoacústico. Pero claro, va a tener distorsión armónica par e impar, como siempre. Para construirlo necesitamos unos componentes electrónicos y los más sencillos. El potenciómetro de volumen que tienen en el centro de la imagen debe ser estereofónico siempre y puede ser de 10 o 20 K. El capacitor de la fuente de alimentación original es de 2.200 micros por 10 voltios, pero puede ser de 1.300 micros e incluso puede ser de 16 voltios. Los diodos son los súper conocidos 1N4001, 1N4002, 4003, 4004, el que ustedes consigan. Los cuatro capacitores para pasos de señal originales son de 470 microfarad por 6.3 voltios, pero los pueden poner de 10, pueden poner 680 micros e incluso pueden poner de 1.000 micros. Lo que van a hacer el proyecto es un poquito más caro, pero no hay ningún problema. Los transistores grandes de potencia trabajan calientes y deben ser los Pierre, hoy fabricados por Philips, BD135, BD137. Los transistores que reciben la señal de entrada que yo puse son los 12 SA1015, pero si no consiguen eso pueden, en este caso, poner los BC557, BC558, que para este proyecto son equivalentes. Para otros usos no, porque esos son transistores de uso general, pero para este caso particular sí funcionan. Las resistencias de potencia deben ser de 33 ohmios 1 vatios, pero las pueden poner de 2 vatios y las deben poner de una manera mejor, de tal manera que queden alejadas del resto de los componentes electrónicos y no calienten el circuito. Este proyecto, este amplificador para audífonos en clase A pura, va a aparecer su esquemático y su diseño de baquelita junto con el PDF, el proyecto 311. Recuerden que nosotros tenemos un proyecto 311 que ya hemos iniciado y que ya tenemos algo adelantado que incluye un preamplificador con control de balance, volumen, bajos, agudos y selector de entrada. Le acompaña una sección Fono RIAA hecha con una etapa de dos transistores que también probamos en un video anterior que les recomiendo e invito a ver. De ese proyecto falta la etapa de potencia de 5 vatios eficaces por canal y los altavoces que son lo más interesante. Llevarán un componente todobanda de 3 o 4 pulgadas según el que yo consiga y me suene mejor y los montaremos en un gabinete acústico especial que tiene una trompeta frontal de madera para los agudos y medios y una trompeta trasera plegada para los medios y los bajos. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.